Dime que ves Veo un ratón Dime que ves Veo un gato Miau, miau, miau Dime que ves Veo un perro Guau, guau, guau Dime que ves Veo un caballo Dime que ves Guau, guau, guau Dime que ves Veo un cordero Ve, ve, ve Dime que ves Veo un cerdito Oink, oink, oink Dime que ves Una gallina Cocoroco Dime que ves Veo un pato Guau, guau, guau Dime que ves Veo una rana Guau, guau, guau Salta, salta conejito Corre por el caminito, escóndete, vaya susto, salta dentro de un arbusto Conejito no te muevas, si ves que el perro se acerca hacia el bosque, corre ya, alguien nunca te encontrará Salta, salta conejito, corre por el caminito, escóndete, vaya susto, salta dentro de un arbusto Conejito no te muevas, si ves que el perro se acerca hacia el bosque, corre ya, alguien nunca te encontrará Conejito no te muevas, si ves que el perro se acerca hacia el bosque, corre ya, alguien nunca te encuentre Bebe tiburón, bebe tiburón, bebe tiburón Abuelo tiburón, abuelo tiburón Abuelo tiburón, abuelo tiburón Más deprisa Más deprisa Más deprisa Más deprisa Más deprisa Tiburón feliz Más deprisa 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 Tengo unas bellas pinturas, un, dos, tres Vamos todos a pintar, veréis que bien Dibujaré conejitos, cuatro, cinco, seis Y detrás una gran casa pintaré Las danahorias les gustan, siete, ocho, nueve Y pondremos un gran sol que brillará También unos pajaritos hasta diez Hemos dibujado juntos, ya lo veis 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 Cinco patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo cuatro volvieron ya Cuatro patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo dos volvieron ya Tres patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo dos volvieron ya Dos patitos se fueron a nadar Dos patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo uno volvieron ya Un patito se fue a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero ninguno volvió ya Ningún patito se fue a nadar A la montaña y más allá Papá llamó cuac, 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 cuac Y los cinco patitos volvieron ya Cinco ramitas son Juntas se sentarán Junto a la charca a merendar Ñam, ñam Una al agua saltó Y está mucho mejor Cuatro ranitas quedan ya Cuatro ranitas son Juntas se sentarán Junto a la charca a merendar Ñam, ñam, ñam Una al agua saltó Y está mucho mejor Y tres ranitas quedan ya Y tres ranitas quedan ya Clup, clup Tres ranitas son ya Juntas se sentarán Junto a la charca a merendar Junto a la charca a merendar Junto a la charca a merendar Ñam, ñam Una al agua saltó Y está mucho mejor Y está mucho mejor Una ranita quedan ya Clup, clup Una ranita que se sentó Juntas se sentarán ya Junto a la charca a merendar Junto a la charca a merendar Ñam, ñam Uno cayó Y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Ningún monito saltaban en la cama Dos monitos saltaban en la cama Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama En la cama nada de saltar Tres monito saltaban en la cama ¡Esos monos a la cama ya! Cinco patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo cuatro volvieron ya Cuatro patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo tres volvieron ya Tres patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo dos volvieron ya Dos patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo uno volvió ya Un patito se fue a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero ninguno volvió ya Ningún patito se fue a nadar A la montaña y más allá Papá llamó cuac, 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 cuac Y los cinco patitos volvieron ya Duerme pequeño Si con su canto no tengas temor Mamá va a traerte un riseñor Si con su canto no te dormirás Entonces mamá te acunará Un anillo de oro te daré Si no te gusta un cristal para mirar Si el cristal se rompe Te regalaré Una cabrita para jugar Si la cabrita al fin se va Un carro y un buey mamá te dará Si el buey se marcha por el camino Mamá te traerá Un lindo perrito Y si el perrito no quiere ladrar Mamá un caballo y un carro traerá Si el carro se rompe Entonces mamá En tu cuna pequeño A dormir te pondrá En tu cuna pequeño A dormir te pondrá En tu cuna pequeño A dormir te pondrá Hay un gato en mi tejado Tam 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 En un cubo de basura Tam 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 Encuentra algo de comer tarara El señor gato baila, el señor gato salta, busca a Panoso, a un ratón delicioso. Algún tiempo ha pasado, tan tan taram tan tan, con una gatita se ha casado, tan tan taram tan tan, y ocho gatitos ha de alimentar, tan tan taram tan tan. Del cubo todo no saldrá, tarará. El señor gato baila, el señor gato salta, pero ahora que es un papá, no se puede portar mal. Hay un gato en mi tejado, tan tan taram tan tan, que persigue a un ratón. Tan tan taram tan tan, en un cubo de basura, tan tan taram tan tan, encuentra algo de comer. El señor gato baila, el señor gato salta, busca a Panoso, a un ratón delicioso. Algún tiempo ha pasado, tan tan taram tan tan, con una gatita se ha casado, tan tan taram tan tan, y ocho gatitos ha de alimentar, tan tan taram tan tan, del cubo todo no saldrá. El señor gato baila, el señor gato salta, pero ahora que es un papá, no se puede portar mal. Mery tiene un corderito, 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 mery tiene un corderito, su lana es como nieve. Y donde quiera que me heriva, me heriva, me heriva, donde quiera que me heriva, el cordero va detrás. Le siguió al cole un día, al cole un día, al cole un día, le siguió al cole un día, aunque esto no debe ser. Con los niños retozó, 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 con los niños retozó y lo pasaron bien. Cuando el profe lo encontró, lo encontró, lo encontró, lo encontró, cuando el profe lo encontró, lo puso en un rincón. ¿Por qué no se queda aquí, 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 porque no se queda aquí, un niño preguntó. Mery tiene un corderito, 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 mery tiene un corderito, su lana es como nieve. Mery tiene un corderito, mery tiene un corderito, suene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Cantemos juntos de nuevo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Gracias! 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 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, I, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Me encanta mi A, B, C, lo cantaremos otra vez Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 aram, sam, sam Las manos subirás y no pararás Canta conmigo Aram, sam, sam y te divertirás Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Y ahora un poco más rápido Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Las manos subirás Y no pararás Un poco más de prisar Y ya verás que risa Aram, sam, sam Rafa, sam, sam Guli, 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 guli Aram, sam, sam Aram, sam, sam Aralog, 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 aralog ¡Vamos más rápido! Guli, guli, arabsam, sam! Aram, tic, ara, tic, guli, 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 arabsam, sam! Las manos subirás y no pararás Más rápido todavía estaremos todo el día Aram, sam, sam, arabsam, sam! Aram, tic, ara, tic, guli, 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 arabsam, sam! Yo canto, tú cantas, yo tengo una canasta Escribí una carta de amor y en el camino se cayó Se me cayó, se me cayó, un pajarito la robó Un niño se dio cuenta y por eso él la recogió Yo canto, tú cantas, yo tengo una canasta Escribí una carta de amor y en el camino se cayó Se me cayó, se me cayó, un pajarito la robó Una niña se dio cuenta y por eso ella la recogió Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? La atmósfera La atmósfera La atmósfera La atmósfera El de la atmósfera Me voy al mercado con gran alegría Todo es muy verde y fresco del mismo día Repollos, calabatas, espinacas y atelgas Son buenos para el cuerpo, también para la cabeza También encontraremos muy dulces frutas Son deliciosas, todo el mundo las disfruta Mantanas y uvas también mermeladas Y algunas frutas rojas como la granada Y voy a comprar plátanos para papá Limones, maitimiel para mi mamá Hay cosas amarillas como el queso Pero están bien helados, yo quiero todo eso No conozco comida de color azul Las mariposas no se comen ¿Qué piensas tú? El cielo es maravilloso pero no es comida Nunca comeré nada azul en mi vida ¡Oh! ¡Olvidé los zarándanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! 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 Y corid y coridoc, el ratón subió al reloj Marcó las tres, el ratón cayó Y corid y coridoc Y corid y coridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cuatro, el ratón cayó Y corid y coridoc Pie derecho dentro, pie derecho fuera Pie derecho dentro y lo haces girar Baila el foqui foqui, ahora da una vuelta atrás Y ya no hay nada más Pie izquierdo dentro, pie izquierdo fuera Pie izquierdo dentro y lo haces girar Baila el foqui foqui, ahora da una vuelta atrás Y ya no hay nada más Mano derecha dentro, mano derecha fuera Mano derecha dentro y lo haces girar Baila el foqui foqui, ahora da una vuelta atrás Y ya no hay nada más Mano izquierda dentro, mano izquierda fuera Mano izquierda dentro y lo haces girar Baila el foqui foqui, ahora da una vuelta atrás Y ya no hay nada más Pon tu cuerpo dentro, pon tu cuerpo fuera Pon tu cuerpo dentro y lo haces girar Baila el foqui foqui, ahora da una vuelta atrás Y ya no hay nada más Voy a hacer Pascua Voy a hacer Pascua Un centavo cada uno Voy a hacer Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Voy a hacer Pascua Voy a hacer Pascua Voy a hacer Pascua Voy a hacer Pascua Un centavo cada uno Voy a hacer Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Voy a hacer Pascua Un centavo cada uno Hamchi damchi al muro subió, damchi damchi de él se cayó, aunque todos fueron con rapidez, nadie lo pudo juntar otra vez. Hamchi damchi al muro subió, damchi damchi de él se cayó, aunque todos fueron con rapidez, nadie lo pudo juntar otra vez. ¡Suscríbete al canal! Witsi Witsi Araña tejió su telaraña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó, y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Witsi Witsi Araña tejió su telaraña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó, y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Witsi Witsi Araña tejió su telaraña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó, y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Witsi Araña tejió su telaraña, vino, distinto solo se subió. Muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de patear Si tú tienes muchas ganas de patear Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de patear Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de afirmar Si tú tienes muchas ganas de afirmar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de afirmar Si tú quieres tus piernas agitar Si tú quieres tus piernas agitar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes sin tus piernas a quitar Si tú quieres tus dedos sasquear Si tú quieres tus dedos sasquear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes sin tus dedos sasquear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Soy una tetera muy especial Este es un ejemplo, ahora lo verás Puedo voltear mi asa en mi pico Viérteme y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Solo yo en el parque Miro alrededor y veo a mis amigos Solo yo en el parque Solo yo en el parque Miro alrededor y veo a mis amigos No me aburro si estamos juntos No me aburro si estamos juntos No me aburro si estamos juntos Ríe y corre, balancea Ríe y corre, balancea Es genial, divertirse así Ríe y corre, balancea Es genial, divertirse así No me aburro si estamos juntos 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 Una pastorcita perdió a su ovejita No sabía dónde buscarla Déjala ya y sola vendrá Moviendo su cola a casa La pastorcita esperó y esperó La noche llegó y no estaba Al día siguiente su casa dejó Saliendo dispuesta a encontrarla Buscó y buscó y a un río llegó Preguntando por su ovejita Nadie sabía y así encontró La casa de su abuelita Para su sorpresa allí la encontró Estaba esperando a su lado Salió de paseo, se perdió Y la abuelita la había encontrado Una pastorcita perdió a su ovejita No sabía dónde buscarla Déjala ya y sola vendrá Moviendo su cola a casa El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Construyó, construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa Eso lo van a robar A robar, a robar Eso lo van a robar Mi princesa El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi princesa Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien Cuando regresa de la escuela Es muy buena y ordenada Es muy buena y ordenada De buen corazón Amable y trabajadora Brilla como el sol Si tiene que hacer tarea Siempre sonreirá Y si tú juegas con ella Te divertirás Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien Cuando regresa de la escuela Las plantas suele regar Hace su cama cada mañana Y también le gusta limpiar Prepara muy bien su mochila Al colegio le gusta ir Saca brillo a sus zapatos Y plancha antes de salir Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien Es muy buena y ordenada De buen corazón Amable y trabajadora Brilla como el sol Si tiene que hacer tarea Siempre sonreirá Y si tú juegas con ella Ya te divertirás Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien Siempre hace todos sus deberes Le gusta aprender y estudiar Cuando termina sus quehaceres A la calle sale a jugar Es un ejemplo para todos Que comparten su amistad Algún día cuando ella crezca Quiere ser como su mamá Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien Es muy buena y ordenada De buen corazón Amable y trabajadora Amable y trabajadora Brilla como el sol Si tiene que hacer tarea Siempre sonreirá Y si tú juegas con ella Te divertirás Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien